Buenas tardes a todos y a todas, vamos a comenzar con la tercera charla del día de hoy, como les comentaba a otros estudiantes, la intención de esto o el objetivo es que ustedes puedan interactuar con profesionales que están trabajando en el medio ambiente, que están trabajando en geología también, que puedan ver esta interacción, la parte interdisciplinar que tiene, y el objetivo en sí es poder de alguna manera conmemorar el Día del Medio Ambiente y también el Día del Geólogo, que va a ser próximamente el viernes, y hablar de lo que trabajamos en torno a este gran sistema. Así que, bueno, hoy nos van a acompañar durante la tarde hablando del estudio de metales pesados en el medio ambiente, la doctora Daniela Dajón, que es docente de la Cátedra de Teología Ambiental, porque hoy casi me tengo la pata, y también estamos en la técnica de la Cátedra de Teología Ambiente, con una materia de primer año de introducción al medio ambiente y fundamento en la Cátedra de Teología Ambiental, que es el segundo año también de estas tareas. O sea, que son los que super enfocados en este tema, y lo mismo el doctor Leonardo Scherger, que también, bueno, trabajan en ambos en estas temáticas tan específicas. Así que, bueno, les damos el ok a ellos para que comiencen y, por supuesto, después tenemos un momento de preguntas, ¿sí? Así que vamos a ir llamando a los chicos. ¿Les queda cómoda una cosa simple? ¿Ya ponemos alguna? ¿Cómo se notaron, chicos? Ah, yo no... Sí, con la referencia, ¿sí? Se ve bien. Bueno, gracias a Ana por la presentación. Creo que en la mayoría de ellos no sabemos hay muchos de unos momentos que es de química, así que, bueno, vamos a tener interversiones entre medio ambiente, química y queo. Bueno, como bien dijo Ana, entonces el tema en el que vamos a hablar con Leo, que tiene que ver con el estudio de mercados pesados en el medio ambiente, y deberían dar el PowerPoint. Gracias, Leo. Bueno, vamos a definir entonces en principio, si bien todos ya lo han visto en distintas asignaturas, vamos a recordar el concepto de a lo que llamamos medio ambiente. En bibliografía hay muchísimos, muchas definiciones, muchos conceptos que lo definen, pero vamos a tomar la de la reunión de Estocolmo del año 72, con los sesos de la reunión de las Naciones Unidas, y se empieza a hacer hincapié sobre la protección en el medio ambiente. Aquí vemos entonces que lo podemos definir como un conjunto de los componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, que pueden causar efectos de forma tanto directa como indirecta, y a corto, largo, o a un tiempo de, perdón, a un plazo corto o largo de tiempo, sobre los seres vivientes y sobre la sociedad. Esa sería entonces una definición que podemos tomar como base. Eso que vimos en la diapositiva anterior, lo podemos representar en el diagrama, que están viendo a continuación. También podemos decir que es el entorno, que nos puede afectar, y nosotros también podemos afectar a este entorno. Eso lo hemos reflejado con las flechas en doble sentido en el diagrama. Vamos a posicionarnos, por ejemplo, si pensamos, ¿cómo pueden afectar componentes físicos sobre los seres humanos o sobre la sociedad? Bueno, por ejemplo, podemos tomar lo que son riesgos geológicos, como las inundaciones, los terremotos, los sismos, ahí tendríamos un ejemplo. Y así voy, como les comentaba, también nosotros, como sociedad, como seres humanos, a través de distintas acciones también podemos afectar a esos componentes del medio ambiente. Por ejemplo, de una manera, podríamos afectar a través de la introducción de elementos químicos a distintos recursos, a través de contaminantes, como podemos contaminar el suelo, el agua, el aire, distintos recursos de los que disponemos en el medio natural. Y la otra gran definición, bueno, que ya también todos lo saben, pero la reflejamos, la geología, sí, justamente, geo y logos, podemos dividir a la palabra con ambos términos, es el estudio de nuestro planeta, el estudio de la Tierra. Lo que podemos decir, perdón, lo que podemos decir a grandes rasgos, que la podemos dividir en una geología física, que se encarga de estudiar los procesos y los materiales que encontramos en nuestro planeta, y en una geología histórica, que lo que hace es estudiar cómo se origina y cómo va evolucionando. Y ahora llegaríamos, entonces, a el área que nosotros estamos estudiando, sí, estamos implicados en, entonces, lo que es la geología ambiental, y como bien dices, es una de las ramas de la geología, eso es un área aplicada, donde justamente lo que hacemos es utilizar información geológica para poder resolver problemáticas medioambientales. Bueno, acá quizás algunos ya son profesionales, están a punto de hacerlo, los que no, a futuro lo van a hacer, entonces, siempre, como profesional, sea el área que estemos estudiando, lo que tenemos que pensar primero es, ¿cuál es el objetivo de estudio? ¿Por qué voy a hacer este estudio? ¿Qué es lo que motiva a hacer esta investigación? Entonces, los pasos a seguir, obviamente, primero es, una vez que tengo definido qué es lo que voy a estudiar, es buscar qué bibliografía existe con respecto a esa zona donde voy a hacer el estudio, o por ejemplo, en nuestro caso, si vamos a estudiar la presencia de determinados componentes, vamos a buscar bibliografía para empaparnos en el tema de cómo esos elementos se comportan en la naturaleza, cómo reaccionan, ¿sí? Y eso sería lo fundamental, el primer paso, buscar esa bibliografía. Una vez, entonces, que tenemos toda la información que pudimos recabar, vamos a hacer distintas tareas. En principio, lo que hace es ir al campo, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que hemos hecho son mostreos, y más que nada nos dedicamos a hacer mostreos tanto de materiales e inventarios, como también podemos mostrar agua superficial y agua subterránea. Después, con todo ese material que uno recaba en el campo, ¿qué hace? Lleva al laboratorio, si tenemos acceso a los laboratorios propios de la universidad, podemos hacer determinaciones aquí, o los enviamos a los laboratorios que puedan hacer esos análisis que necesitamos, y con los datos, entonces, que obtenemos de esos materiales, finalmente lo que hacemos es la tarea de gabinete. Entonces, esos datos, nosotros los podemos introducir a distintos software, o darle el análisis que sea de acuerdo al estudio que estemos haciendo, y finalmente, entonces, eso nos lleva a llegar a ver con esos resultados, a hacer discusiones y finalmente concluir. ¿Sí? Esos son los pasos básicos a seguir. En el caso del estudio de los elementos metálicos, algo que, bueno, en las carreras que estuvimos mencionando, que somos profesores, siempre remarcamos, no utilizar el término contaminación, no confundirlo con la presencia, ¿sí? Siempre el término contaminación está vinculado a que uno introduce al medio ambiente alguna sustancia o forma de energía que altera de forma perjudicial el recurso, sea el suelo, el agua, el aire, y esas concentraciones van a estar vinculadas siempre a acciones antrópicas. Y para poder decir que existe contaminación, lo que hacemos es determinar entonces en qué valor se encuentra esa sustancia que yo estoy estudiando, y una vez que tengo esa concentración la voy a comparar con la normativa vigente correspondiente a ese elemento que estudian. Ahí sí podemos hablar de contaminación. Si no, hablamos de presencia, ¿sí? O sea, si el elemento o esa sustancia supera lo que dice la legislación, decimos entonces que existe contaminación de ese recurso que estoy estudiando. Bueno, en particular, como lo que vamos a hablar son los metales pesados, acá hay un poquito de información, algo muy básico, lo que les voy a decir con respecto a los metales pesados, son metales, entonces, que se caracterizan por tener una alta densidad, a veces 5 más que la densidad del agua, 5 veces. Entonces, aquí tienen ordenados cuáles son los elementos, y entre paréntesis la nomenclatura química correspondiente a cada uno de ellos. El tema de los metales pesados es que con respecto a la salud humana son perjudiciales, ¿sí? Si bien en la dieta, en una dieta valenciada a veces necesitamos determinados elementos, algunos, tanto por déficit como por exceso, nos pueden provocar daño, ¿sí? Y a nuestra salud. Y otros no cumplen una función específica, pero también se sabe que son perjudiciales para la salud. En el medio ambiente, podemos ver que los metales pesados pueden estar vinculados a dos causas diferentes. En el caso que los metales pesados estén vinculados a causas naturales, vamos a ver que está vinculado a la meteorización de las rocas, ¿sí? Para el que no ha visto todavía el término o no se acuerda, recuerden que sería como la degradación de los materiales, ¿sí? O la desintegración que hace que esos elementos sean liberados. Pueden ser también estar asociados a actividad volcánica, a mineralizaciones, pero cuando es por causa natural, las concentraciones de los metales pesados se encuentran en bajas concentraciones. El problema es cuando hablamos ya de la introducción de estos elementos por alguna actividad realizada por el hombre. Aquí tenemos entonces, se pueden introducir metales pesados a través de industrias, a través de la minería, de la agricultura, y también de los desechos que generamos, ¿sí? A lo largo de nuestra vida cotidiana. Acá, bueno, nuevamente les... Les recalco aquella más contaminación, entonces que quede claro eso siempre, cuando es algo vinculado a la acción del hombre y cuando esa concentración que yo tengo está superando la normativa vigente. En nuestro caso, cuando hablamos de metales pesados, trabajamos con la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la 24.051 del Teto 831. Los que aún por ahí no lo han visto, si después les interesa pueden ir a la página a bajar la legislación, van a ver que hay muchas tablas, ¿sí? Y vinculadas a esta legislación. Dependiendo del recurso que yo estoy estudiando, puede ser el suelo, voy a tener una tabla, o si es el agua superficial o el agua subterránea, voy a tener otras tablas, y también va a depender del uso le voy a dar el recurso. Por ejemplo, una misma muestra de agua va a tener determinadas concentraciones de los elementos, pero quizás es apta para riego, pero algún elemento hace que no sea apta para consumo humano, ¿sí? Entonces eso siempre hay que ver para qué yo le voy a dar uso a ese recurso, y ahí entonces busco la tabla correspondiente. Bueno, y con respecto de por qué es importante estudiar el transcorte de los metales pesados, como bien dice aquí, nos permite evaluar el peligro ambiental asociado a su presencia y los diferentes recursos que podemos disponer, y lo que nos permite también es a futuro, si llegamos a determinar que existe alguna contaminación, bueno, entonces ver qué tareas se van a hacer para realizar la limpieza o remediación de ese recurso que estoy estudiando. En esta imagen que vemos acá, acá aparece una sigla que todavía no hemos visto, quizás algunos todavía no hicieron la materia de hidrología ambiental o de hidrogeología, en este caso les comento que ZNS significa zona no saturada, es la zona que está comprendida entre la superficie del suelo y el límite donde aparece hacia abajo la cuisita, o sea, acá sería mi nivel freático, la línea donde tengo la superficie del agua sultanana. A eso llamamos entonces zona no saturada. En esta zona ocurren muchísimos procesos. Lo bueno que tiene esta zona, que es uno de los procesos que es el que vamos a estudiar y vamos a hablar en esta presentación, la absorción, que lo que hace es retener, a través de distintos mecanismos, estos elementos metálicos. Por lo tanto, es muy importante el estudio de la zona no saturada porque de alguna manera actúa como filtro, nos filtra cualquier sustancia que pueda ingresar al sistema y de alguna manera está muy bueno saber cómo se comporta esa zona porque estaría impidiendo o retardando el ingreso de algunas sustancias a hacerse que serían en un curso de agua subterránea. Y bueno, acá para que les quede un poquito más en claro, entonces diferenciamos, como les decía, zona no saturada, la zona que se encuentra entre la superficie y esta línea punteada, que es de nivel freático, y se llama zona saturada, a la que se encuentra por debajo de esta línea, en la zona no saturada, los poros o las grietas, que están llenas de agua, pero es el agua pericular que está pegadita sobre las partículas, u otros tipos de agua que no importa el nombre ahora, pero es muy poquito el contenido de agua, generalmente lo que tenemos es aire. En cambio, cuando hablamos ya de zona saturada, lo que tenemos, todos los poros están completamente llenos con agua, ¿sí? Por eso que diferenciamos esos dos términos. Y dentro entonces de los procesos que les comentaba que son muy importantes, aparecen los procesos de absorción, voy a hablar principalmente del de absorción, en este caso el elemento que uno estudia, lo que hace es que queda pegadito sobre la superficie de las partículas, ¿sí? Y eso es lo que yo les comentaba, entonces que hace que favorece la retención o la fijación de estos elementos sobre las superficies de las partículas. En el caso de los metales pesados, tienen mucha afinidad, ¿sí? Con materiales que son más finos de granometría, con materiales arcillosos, dentro de las arcillas, quizás algunos ya los escuchó nombran, las bombolisionitas, una arcillas que tienen mucha capacidad de retención, también la materia orgánica, carbonatos, dióxidos y hidróxidos, de hierro y manganeso. Y como les decía, bueno, este proceso lo que hace es inmovilizar o extraer el metal de la solución. Bueno, yo voy a hablar un poco de cuáles son los pasos principales que se realizan para realizar un estudio de absorción, para determinar la capacidad de retención que tiene el suelo con los metales pesados. Bueno, el primer paso, obviamente, es obtener ese material, el sedimento en campo, mediante el cual lo podemos hacer, si es de superficie, directamente con una pala manual, o si necesitamos muestras de profundidad, ya podemos recurrir, si es poca profundidad, diría hasta unos 3-4 metros, a un barreno manual, que es este, que simplemente es una pala helicoidal, que digamos que a medida que se va girando, va profundizando, y si se necesitan muestras inalteradas, ahí ya necesitamos un testigo incado, que en ese caso es un cilindro que se va golpeando, digamos, y se obtiene un cilindro de sedimento, sin la destrucción de la estructura. Algo importante del muestreo es determinar, bueno, cuáles son los intereses, las profundidades o horizontes del suelo, que a mí me van a interesar, digamos, y si el mismo lo voy a hacer, para profundidades regulares, o si hay una capa que quiero describir respecto al resto, eso está en función de los objetivos, digamos, y de las características de cada sitio. Bueno, acá podemos ver dos imágenes, estas fotos son de la localidad de San Antonio Este, donde hay una problemática por contaminación por metales pesados, que han quedado en los residuos de fundición, que bueno, acá tenemos lo que sería el muestreo superficial, y acá con la pala, elix, y algo importante también es, que además de muestrear el área afectada, también tomar un sitio, como fondo natural, o background, que qué significa, es muestrear un sitio donde uno supone que no fue afectado por las actividades humanas, y lo podrían tomar como valor de comparación con el sitio de interés o que esté afectado. Una vez que obtenemos la muestra, es importante caracterizarla, ya sea física o químicamente, en cuanto a las propiedades físicas, por ahí que nos interesan, después para poder explicar lo que es la retención, es la textura, que representa los porcentajes de granulometría, es decir, arena, limo y asillo, que tiene la muestra, que eso en general, lo que se hace primero es una separación vía húmeda, que se tamiza, digamos, la muestra en el tamiz entre arena y limo, lo que pasa, que sería la fracción fina, se separa luego por pipeteo, y luego eso lo analizo con una columna de tamiz. Luego la mineralogía de la muestra también es importante para reconocer, como dijo Dani, aquellos minerales que pueden ser reactivos, con los petales pesados, que eso lo podemos hacer por microscopía en grano suelto, o también por análisis de difractometría de rayos C. Y también del sedimento, se pueden determinar otros parámetros químicos de relevancia, como podrían ser el gache, el contenido orgánico de carbonatos, la capacidad de intercambio cationico, y los oxígeno-oxígeno-viguerro en manganeso, porque todas estas fases pueden llegar a retener los metales. Bien, antes, digamos, de realizar el ensayo de absorción, también necesitamos saber cuál es la concentración inicial de metales que tenemos en nuestro sedimento. ¿Qué para eso? El método, bueno, hay muchos, pero el más común es el de digestión húmeda, en el cual el suelo, la muestra seca, se expone un ácido, con el objetivo de solubilizar los metales en fracción líquida. ¿Por qué? Porque en esa solución, luego voy a medir, digamos, las concentraciones de metal, para después referirla a la cantidad que tengo en el suelo. Los ácidos más comunes que se utilizan, son el agua regia, que es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, que por este método, se obtiene una concentración que se le dice pseudo total, porque no se termina de disolver los silicatos, y si quiero tener la concentración total, ya tengo que usar ácido clorhídrico, el tema es que este ácido es bastante corrosivo, y por ahí se necesitan otros niveles de seguridad para trabajar. Bueno, y después, la solución que se obtiene de ácido, se analiza por alguna técnica, ya sea ICP o absorción atómica. Bien, en lo que es el ensayo de absorción en sí, el más común es el de técnica en Batch, que lo que se hace es mezclar una cantidad de suelo seco, digamos, con una concentración que tenga X cantidad de metal y suelo. Esa mezcla se agita, digamos, por un tiempo determinado, hasta que se considera que el proceso llega a un equilibrio, que en general, digamos, se hacen tubos de ensayo donde se pesa, entonces, por ejemplo, un gramo de suelo a cada uno, luego se ingresan 10 mililitros, podrían ser una solución de diferentes concentraciones de metal, y se dejan tiempos de exposición, que bibliográficamente siempre se toman 24 horas, pero ese tiempo podría ser menor o mayor, dependiendo de cada metal. Estos tubos, luego de que pasa ese tiempo, se centrifugan, y se extrae el sobrenadante que queda. ¿Cómo obtengo, digamos, la cantidad de metal que me quedó en el suelo? Bueno, simplemente resto. La concentración inicial, que es la que yo mezclé con el sedimento, con la concentración del sobrenadante. Entonces, ahí obtengo la cantidad de metal que se transfirió al suelo. Estos ensayos se pueden realizar para estudiar la cinética de absorción, en ese caso, miro cómo el proceso avanza en el tiempo, o para obtener las isotermas de absorción, que son las que describen el proceso. Estas isotermas, digamos, nos van a relacionar la cantidad de metal que se absorbe en el suelo con la cantidad de metal que queda disuelto en la solución, en el equilibrio. Digamos, cada uno de estos puntos es un tubo de ensayo de estos, pero que a cada tubo yo le puse una concentración diferente en cantidad de metal. Digamos, y luego, se me va a trazar una curva que esa es la isoterma. Se le dice isoterma porque se tiene que realizar la temperatura constante. Bien, la isoterma en sí es una forma gráfica que me va a permitir interpretar de forma rápida cómo es el proceso. Si yo quiero comparar la afinidad que tienen los metales por un único suelo, que por ejemplo es el caso que tenemos acá arriba, donde podemos ver, por ejemplo, que el plomo tiene una afinidad mucho mayor por el sólido que el zinc. El zinc generalmente queda más asociado a la fase líquida. O si no, podría ser la isoterma para un único metal para diferentes suelos y así ver la capacidad, digamos, de retención que tiene cada uno. Pero bueno, estas isotermas en particular son para el área de los suelos industriales de Bahía Blanca, donde se analizaron tres tipos de sedimento, lo que es la formación maldonado, que eran sedimentos arcillosos naturales, y los materiales de relleno y las arenas de reculado, que se implantaron cuando se generó el polo petroquímico, viendo, digamos, que la afinidad del cambio de cadmio por los sedimentos es bastante diferente. Y bueno, una vez que tenemos los datos experimentales, luego los podemos ajustar a diferentes modelos teóricos de absorción, que bueno, no voy a entrar en esto, pero los tres más utilizados en estudios de suelo son el modelo lineal, el modelo de Frankridge, o delano, que cada uno tiene supuestos diferentes. En particular, el modelo lineal introduce un parámetro que es el coeficiente de distribución, y este es en general, por la simplicidad que tiene, el que se utiliza en los modelos hidrogeológicos de transporte. Bueno, acá podemos ver datos experimentales que obtuvo Daniela en su tesis doctoral, que ella estudió la absorción de mercurio en los suelos de relleno del polo, y bueno, mediante el ajuste al modelo de Langwith, determinó ciertas constantes de este modelo, que luego vamos a ver qué implicancia tiene en la movilidad real del mercurio en el medio ambiente mediante la simulación numérica. Bien, como les nombré recién, nosotros muchas veces todas las determinaciones de laboratoria las hacemos para obtener estos modelos de absorción, y esos luego los incorporamos a un modelo de transporte y de flujo hídrico para poder ver o simular cómo se comportaría una sustancia contaminante, por ejemplo, los metales pesados en el suelo o en el acuífero, si se trata, digamos, de zona no saturada o zona saturada. En sí, el modelo numérico simplemente es una simplificación de la realidad en la cual los procesos naturales se representan por ecuaciones matemáticas para, digamos, realizar predicciones que tengan validez científica. En lo que es zona no saturada, hoy en día a nivel mundial, el más utilizado es el modelo Hyrule, que es, bueno, tiene dos versiones, esta es gratuita y esta es paga. Y en el modelo lo que hacemos es crear, digamos, una sección que represente las condiciones que tenemos en campo de nuestra zona no saturada, en este caso. Al modelo vamos a cargar las entradas del flujo hídrico, que podrían ser las precipitaciones o el riego, las salidas, que son la evapotranspiración potencial, y a su vez podemos introducir el flujo de solutos si queremos hacer el transporte. En nuestra sección vamos a discriminar los diferentes materiales que componen la zona no saturada y para cada material vamos a introducir parámetros, digamos, que describen cómo se mueve el agua en cada campo. Bueno, en esto no voy a entrar tampoco, pero, digamos, esos parámetros responden a lo que es la curva de retención de agua de cada material. A su vez, en el programa también nos permite incluir la presencia del nivel freático en la base, ya sea en condiciones estáticas o dinámicas, o condiciones de drenaje libre, esto funciona como una maceta, es decir, en zonas donde el acuífero se encuentra muy profundo, directamente considera que existe un drenaje libre hacia abajo. Bien, bueno, para ver un poco cómo se comporta el programa, digamos, si incluimos el proceso de retardo por la absorción en el modelo de transporte hice un ejemplo muy básico considerando un suelo de características limosas de un metro de profundidad que presenta drenaje libre en la base y en el cual todos los días se riega un milímetro, una lámina de un milímetro de una solución de un soluto X, digamos, que tiene una concentración de mil miligramos. Para ver, digamos, cómo influye la absorción en el transporte, consideramos el modelo de absorción lineal que era más simple, incorporaba el coeficiente de distribución, y los tres ejemplos son con un KDE de cero, es decir, que no hay absorción, o sea, no hay retardo, un KDE de uno o un KDE ya cinco veces mayor. Y acá tengo que poner los videos. bueno, esta es como la interfaz del programa, digamos, esta sería la sección que se simula, y acá tenemos en la escala de colores el rango de concentraciones. que bueno, a medida que pasa el tiempo, lo que vemos es que el soluto que entra se mueve descendentemente, digamos, y antes de un año alcanza el metro de profundidad. Ese sería el caso en que no hay retardo. Ahora, cuando el retardo está representado por un coeficiente de distribución de uno, vemos que el soluto ya se mueve mucho más lento, las concentraciones digamos, son mayores en los niveles superficiales del suelo, y cuando pasó un año se encontraba no llegó al metro, sino que el frente de contaminación únicamente más o menos llegaba a esta profundidad. Y el último caso, donde el KD es de 5, bueno, vemos que la movilidad se reduce mucho y la penetración digamos del compuesto en el suelo es mínima, como que queda retenido en los primeros centímetros. y la forma loca. Ahora me anda esto. Ahora no me de se cambió, ¿no? Sí, sí, lo cambió, Manu. Ahí está. Bueno, como ejemplo o caso estudio de la aplicación digamos del programa, hace unos años realizamos un trabajo con Daniela utilizando datos de campo de su tesis doctoral, donde, bueno, el primer paso fue realizar la calibración del flujo hídrico de la zona monosaturada, es decir, reescribir cómo se va a mover el agua y cuáles van a ser los contenidos de humedad del suelo en el tiempo. Bueno, la calibración se hace comparando datos de campo con la respuesta simulada por el programa. Que podemos ver que el ajuste al que se alcanzó era bastante bueno y tomando como referencia el modelo hidrológico se incorporó los parámetros de absorción que había ajustado al modelo Lange. Que era la K de Lange de 5,27 litros miligramos y la capacidad máxima de absorción del suelo de 126 miligramos por kilogramos de suelo. El objetivo del trabajo en sí era ver, digamos, en base a concentraciones medidas del año 2004, cuál sería el estado actual de la distribución del cadmio, en realidad del año 2018 que fue cuando se hizo el trabajo. Bueno, a partir de las simulaciones se pudo determinar que el mercurio no tendría una movilidad significativa en el suelo y seguiría, digamos, retenido en los niveles más superficiales del suelo y no habría un riesgo concreto de la exhibiación del metal al acuífero. Que bueno, respecto a la zona saturada, le paso la posta a Dalí. Bueno, en el caso de zona saturada, lo que se hizo se trabajó con otro programa de computación que se llama Visual Modflow, los que han tenido en clase en hidrogeología o hidrología ambiental solamente se los comentó. Es un programa que nos permite simular el acuífero que estamos estudiando y una vez que tenemos bien calibrado el modelo que presentamos, entonces simulamos qué podría pasar a futuro ingresando una determinada concentración del elemento que estamos estudiando. En este caso, bueno, como era el mercurio, teníamos datos de laboratorio con lo que simulamos. Acá lo que se nos muestra en principio es cómo se dividió la zona. Esto que ven acá es la superficie freática, o sea, la superficie del agua subterránea. Y lo que tenemos es que el sistema acuífero se dividió en dos capas. Una capa superficial que está principalmente formada por esas arcillas muy morillaníticas que tienen una gran capacidad de retención y por debajo continúa una capa que es más arenosa. Acá entonces tenemos la ubicación del área de estudio como bien había comentado Leo, el área de la zona industrial de María Blanca y aquí lo que estamos viendo sería cómo entonces a esta zona se la discretizó en diferentes celdas. Las celdas que están en blanco son las celdas activas. Acá tenemos los límites, este sería el límite inferior por responderte al límite del vestuario de María Blanca y lo que está en gris son zanjas de drenaje porque esta zona justamente como tenemos el agua subterránea está muy cerquita de la superficie cuando llueve son zonas inundables entonces para evitar estas inundaciones hacia el mismo atrás se hicieron zanjas justamente para drenar el agua. Bueno, acá estamos viendo digamos está torcida con respecto a lo que es el norte pero para ver mejor visualizar cómo queda el modelo lo que están viendo acá es el área que vimos recién dividida en esas celditas y lo que está representado en este dibujo son las curvas lisopiezas que son curvas que tienen puntos de igual altura del agua subterránea se los simplifico para no se les diga para los que no han tenido toda esa materia y las líneas las flechas lo que nos indica es la dirección hacia donde circula el agua subterránea van a ver que hay zonas estos serán domos donde tenemos el agua que fluye de manera divergente y vamos a ver también que finalmente el primer descarga final es el escuadre también hicimos con mi soledad en su momento con el otro programa lo que se hace entonces es una calibración o sea este modelo este mapa que obtuvimos lo que hicimos fue después compararlo con datos reales de campo en campo uno va entonces mide con un instrumento que se llama sonda piezoométrica venimos a qué profundidad se encuentra el agua entonces sabiendo la realidad yo después comparo qué es lo que me dice mi modelo cuando consideramos que el ajuste es bueno ahí entonces sí hacemos las simulaciones del transporte entonces una vez que se obtuvo este modelo se tomó un dato de campo de 0.24 ppm o miligramos litros que es la otra unidad que vimos en las otras de campo es lo mismo ese valor del mercurio inicial entonces se puso en un punto que fue un valor que obtuvimos en una medición de campo entonces suponiendo este contenido de mercurio primero simulamos qué pasaría a lo largo del tiempo con el mercurio suponiendo que no hay ningún tipo de interacción del metal con el medio ¿sí? que es lo que le comenté anteriormente sería lo que decimos ese coeficiente de partición de distribución decimos que es 0 como si el mercurio viajara totalmente disuelto y fuera con el agua sin ningún tipo de interacción con los elementos lo que se obtuvo entonces haciendo esas simulaciones tomamos tres tiempos distintos en el caso de una simulación de dos años y medio la pluma contaminante llegaría a 60 metros de aguas abajo a los cinco años de simulación 100 metros y a los 10 años 200 metros fíjense también que a lo largo del tiempo como las concentraciones van diluyendo ¿sí? pues se va diluyendo ese metal en la pluma contaminante pero la realidad en base a los datos que obtuvimos en laboratorios de absorción lo que sí sabemos es que el material tiene un KD de 5,27 por ahí lo que no comentamos pero algo que cuando lo estudien van a ver que cuanto más grande es el valor de KD quiere decir que mayor es la retención que estoy teniendo con un valor de KD de 5,27 simulamos solamente el periodo de tiempo de 2,5 años porque lo que vimos fue que quedaba dentro de la celda que estoy simulando ¿sí? queda totalmente retenido o solamente avanzaría la pluma unos 8 metros en dirección aguas abajo y bueno y acá sería una especie de mini conclusión con respecto a esta simulación entonces que lo que nos dice que nos permite determinar la migración qué distancia va a llegar de la pluma que estoy estudiando y lo que vimos que en todos los casos en las distintas simulaciones si bien son distintas las condiciones que pusimos en todos los casos vemos que no viaja mucho digamos esa pluma contaminante y finalmente como conclusión global de los dos programas que trabajamos tanto en zona no saturada como saturada lo que podemos decir es que el uso en conjunto de datos de campo de laboratorio y las modelaciones que hicimos matemáticas son una herramienta clave a la hora de gestionar los recursos suelo y aguante posibles eventos de contaminación y eso sería el cierre en serio si quieres venir para la noche ha pasado un tiempo de consultas de dudas de dudas si quieren comentar algo por ahí algo que hayan visto también en alguna otra cuando han hecho la materia como que quieran comentar o preguntar cuando corrieron el modelo hicieron algún índice de ajuste NASH o algo por el estilo en mi caso no, no sé el tuyo para saber vi algunos puntos si claro el R cuadrado y el RMS todos lineales o sea no hicieron NASH bueno yo NASH hice para el modelo hidráulico que no recuerdo mal me dio 0.70 algo pero fue como según la referencia bibliográfica era aceptable claro pero no me acuerdo el número para el transporte si usamos el lineal esos dos que te comenté la ajuste por eso no lo nombré pero en el ModFlow tuvimos muchísimos meses de trabajo con René para poder llegar a simular el mapa final con las líneas de flujo por ahí me apuré a comentar pero en realidad uno cuando hace el programa también ingresamos las precipitaciones los ríos y en realidad partimos de un 0.60 y pico de ajuste hasta un 0.80 y pico casi 0.9 y ahí dijimos bueno más que esto no podemos hacer porque encima la zona es muy compleja por el tema de que hay zonas donde tenés material de relleno aparte imagínese un millón de cosas más después se no entra claro claro sí claro sí eso también era justamente iba por ahí mi consulta porque ustedes mostraban digamos que como retienen los distintos tipos de materiales cuando ustedes hacen la aplicación de los modelos eso lo contemplan también entonces esa matriz de datos porque va a ser distinto que ya las harinas de regulados claro vos digamos a cada capa que querés en tus programas ya sea el Modflow o el Hyrus le vas a asignar propiedades que pueden ser propiedades hidráulicas para definir cómo se va a mover el agua o propiedades para el transporte bueno en particular el Hyrus es bastante versátil vos podés meter tanto el modelo lineal el de Framework o el de Langwood si querés retención pero si trabajas con compuestos que sufran no sé volatilización degradación también lo podés simular siempre listás una fórmula matemática que represente el proceso eso es ahora sería otra pregunta siempre están están hablando del KDE pero por ejemplo para un movimiento más superficial tienen en cuenta por ejemplo Manny o algún tipo de hidráulica no sé si arriba o sea va a tener cierta resistencia hidráulica claro con escurrimientos hidráulicos nunca trabajamos en superficie claro en el caso de un viento vertical no se nos satura daño no tuvieron en cuenta el escurrimiento que por la otra y en el caso cuando yo mostré el diseño del monstruo cuando se le quitamos en las celditas que les mostré que había unos que estaban pintados en gris las plantas de delenaje en realidad esas plantas no están siempre activas solamente hay una activación cuando hay una gran geometría y entonces sí llegan como a conectar entre sí y finalmente descargan en el vestuario y el gris ¿cuánto dirá más? no pero también hay tanta información que según el proceso yo supongo que el gris es para hacer deben resolver las ecuaciones por mínimo cuadrado necesitar tener el gris para poder solucionar no no es el data si hay más que consultar con más es el próximo insertante que llegó acá tanísimo al trabajo bueno chicos muchas gracias gracias gracias